Hola a todos y todas, hoy os vengo a hablar de uno de los retos literarios a los que me he apuntado Se llama One Book One Coin 2017 Y bueno, lo tengo todo aquí apuntado para que no se me olvide Porque no he sido yo la que lo ha creado Decir que lo han creado la chica del blog de mis libros y otras historias que me gustan Y también la chica que leía en cualquier lugar Os voy a dejar sus blogs aquí en la cajita de información Para que os podáis pasar por ellos y leer más detalladamente todas las bases y todo Decir que es, que hay varias condiciones Y lo que consiste es en leer libros e ir metiendo en una hucha, bote, lo que queráis Una moneda del importe que queráis En mi caso yo voy a poner un euro Y en esa hucha vais a meter por cada libro que hayáis leído un euro En mi caso Decir también que hay varias condiciones para participar Porque habrá un sorteo Y entonces hay que crear un vídeo O un blog de entrada Explicando como lo estoy haciendo yo ahora También habrá que ir poniendo aquí en el canal Si lo hacéis por el blog Todo, como decir, todos los pregos que vayáis haciendo También hay que poner el banner en un lugar visible Yo en este caso lo voy a poner como portada del vídeo, como miniatura Hay también en Twitter un hashtag Que es hashtag OneBookOneCoin2017 Y habría que enviar un correo a la dirección 1book1coin Arroba gmail.com Con un asunto Os dejaré toda la información más detallada Lo tenéis en los blogs de las dos chicas Y que más tengo Bueno y eso sería un poquito las condiciones para participar Hago este vídeo para informarles De que este es uno de los retos en los que voy a participar Y bueno Os dejaré todos los links y toda la información aquí abajo Como siempre espero que os haya gustado este vídeo Que le deis a me gusta Os suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí